Hay una palabra bendita que se suspira en mi corazoncito Tu nombre fue Mujer, Mari, Mari ¡Alsate con K! ¡Reuné el rojero! ¡Y los paisanos del Perú! Mari, ¿qué cosa tienes, Mari? Cuando yo te conocí me enamoré de ti Cuando yo te conocí me enamoré de ti Perdidamente de ti Mari, ¿qué cosa tienes, Mari? Cuando yo te conocí me enamoré de ti Cuando yo te conocí me enamoré de ti Perdidamente de ti Me gusta tu forma de mirar Me gusta tu forma de besar Me gusta tu forma de reír Mari, linda mujer Me gusta tu forma de mirar Me gusta tu forma de besar Me gusta tu forma de reír Mari, linda mujer Mari, linda mujer Con cariño para ti, Mari Me gusta tu forma de ser Me gusta tu manera de ser Me gusta tu forma de besar Me gusta todo de ti Tu nombre Tu nombre no llevo tanto guato Aquí en mi pecho Chiquita Mari Eres mi vida Eres mi vida Eres mi mundo, Chiquita Y los brazos arriba a todo el mundo Y los brazos arriba a todo el mundo Y los brazos arriba a todo el mundo Mari ¿Qué cosa tienes, Mari? Mari Cuando yo te conocí Me enamoré de ti Cuando yo te conocí Me enamoré de ti Perdidamente de ti Mari ¿Qué cosa tienes, Mari? Cuando yo te conocí Me enamoré de ti Cuando yo te conocí Me enamoré de ti Perdidamente de ti Me gusta tu forma de mirar Me gusta tu forma de besar Me gusta tu forma de reír Mari, linda mujer Me gusta tu forma de mirar Me gusta tu forma de besar Me gusta tu forma de reír Mari, linda mujer Mari, linda mujer Si no es ahora Si no es mañana Algún día, mía Tendrás que ser Aunque se afonga tu vecinito Algún día, mía Tendrás que ser Si no es ahora Si no es mañana Algún día, mía Tendrás que ser Aunque se afonga tu vecinito Algún día, mía Tendrás que ser Tendrás que ser Eso te has dicho Tendrás que ser 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 Dale duro Dale duro Dale duro Como el Durazno maduro ¡Ja, ja! Ya no puede, ya no puede Ya no puede Esa chiquita ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!